Este es mi tag de las 20 canciones Hoy decidí subirles este tag porque la verdad me gustó muchísimo Además de que mi amiga Monce me propuso hacerlo Así es que si tú quieres ver el tag de Monce te dejo aquí abajito en la cajita de información El link para que le puches y vayas a ver su tag Y bueno, ahora vamos a empezar Tengo muchas canciones favoritas Más o menos tengo una por semana en Instagram, no me dejará mentir Ahorita me trae loca Animas Odio todas las canciones de Sin Bandera Se me hacen demasiado melosas para mí y no sé, hasta me ponen de mal Extrañamente Acompáñame de Rocío Durcal y Enrique Guzmán Una de las canciones que más triste me ponen Y es muy raro porque creo que la canción ni siquiera dice nada triste Pero no tengo ni idea de por qué me pasa eso Definitivamente Miss Socks me recuerda a mi amor Todas mis canciones me gustan muchísimo y me ponen feliz Pero hay una en especial que si me dio por abajo seguramente esta me va a volver a poner en mi nivel No sé, me encanta, siempre me pone de buena Si no importa lo que haya pasado, escucho esta canción y me pone feliz Esta canción, recuerdo la primera vez que vi el video Estaba con mi hermana Y ya no sentíamos fans de Minem Porque cada vez que salía el video le subíamos Y nos gustaba muchísimo Y nos reíamos por cosas que pasan en el video Estábamos bien chiquitas Y no sé, me trae muy muy buenos recuerdos de esa etapa En la que mi hermana y yo éramos inseparables Esta canción me la aprendí súper súper bien Desde que iba en primer año de prepa Había varias versiones que decían cosas diferentes Pero la versión que yo me aprendí Me la sé perfectamente bien Pues hay varias canciones que me gustan muchísimo bailar Y sobre todo cuando nadie me vea Así no me pueden robar mis súper pasos Ajá Y descubrí aparte que él no baila tan chido como se ve en el video Solo que las llamas que invaden su cuerpo Hace que se vean súper chidos sus pasos Pero no, no están tan padres Pero no sé, esta es como mi favorita para bailar Cuando nadie, nadie, de verdad nadie me ve Cuando llegué a esta parte pensé que no iba a tener una canción Porque a mí me encanta dormir en completa paz Pero recordé que hace algún tiempo dormía con esta Que está súper larga para mi gusto 9 minutos es demasiado Y por eso creo que me quedaba dormida Además de que está bien dulce No sé, está bien tierna Y a cualquier mujer en su momento le gustaría que se la dedicara Pues si les digo ya no va a ser secreto Pero esta canción me trae muy buenos recuerdos La primera vez que la escuché en la prepa dije Esa puede ser mi canción Y a mí me fascina Antes me gustaba muchísimo Happy Hasta que lo arruinó ese comercial Y creo que esa es la peor manera de arruinar canciones Poniéndolas en comerciales Puede pasar dos cosas O las amas o las odies Y en mi caso yo la terminé odiando Porque la escuchaba en todos lados Mi disco favorito definitivamente es Born to Die de Lana del Rey Y no sé, siento que este disco está como muy lleno de amor hacia un él Y después de este disco Lana del Rey se convirtió en una de mis cantantes favoritas Aunque muchos dicen que canta con flojera Pues a mí me fascinan sus canciones Y sobre todo sus letras Y pues la canción es esta En la secundaria a muchos nos enseñaron a tocar la flauta Ese fue mi caso Y la única canción que me aprendí porque a mí me gustaba Y porque mis amigas ya la sabían tocar Era Llorando se fue Yo quería tocar algo más que Las Mañanitas Y Noche de Paz con mi fabulosa flauta Y esa fue la canción que me aprendí La verdad yo canto bien feo Y solo lo hago en la regadera O si lo hago fuera de ella Le tengo que subir muchísimo a la música Aparte de que me encanta el escándalo Porque solamente así Escandaloso no se escuchan mis gallitos Ni mis dulces desafinaciones Pero en el caso de que cantara Y lo hiciera bien Me gustaría cantar Luna Así bien bonito como Denise Gutiérrez Definitivamente Bueno yo no tengo auto Entonces en mi caso sería para irme en Metrobús Por lo general hago una hora de camino hasta la universidad Y durante el trayecto me gusta escuchar muchos guitarrazos Me ponen muy de buenas Y así no importa si me van aplastando en el Metrobús O si ya se me hizo tarde Yo llevo mi música Y voy súper feliz y súper relajada Y así llego contenta a la escuela Últimamente he escuchado muchísimo esta canción Por donde quiera que pase Y solamente escucho el corito Y es lo único que me sé Y definitivamente es una canción Que nadie esperaría que me gustara Y es esta de banda MS Y esta es la partecita que me gusta Una de mis favoritas cuando ando tarantineando Y definitivamente me gustaría que sonara El día que sea mi funeral Esta canción la escuché por primera vez Cuando tenía como 16 años Y me gustó muchísimo Y definitivamente me gustaría ponerla El día de mi boda Si es que me casara Esto ha sido todo por el video de hoy Cuéntame aquí abajo ¿Cuál es tu canción favorita? Espero que el video te haya gustado Yo me divertí muchísimo Además de que es algo nuevo para mí Y creo que salió bastante bien En fin Yo soy Sara Esto es Bloodland Cuídate mucho Pórtate como quieras Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video